Bueno, 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 hola a todos, soy Luzu, bienvenidos a un nuevo vídeo, Team Luzu, espero que estéis teniendo un día genial El bueno, bueno, bueno me ha recordado al... Ah, bueno, sigo con el meme ese metido en la cabeza, no sé por qué En caso, hoy estoy aquí para hacer un vídeo muy rápido para contaros algunas cosas Sé que el 97% de vosotros ya sabe lo que voy a contar, pero siempre hay un pequeño porcentaje de gente que no se ha enterado, que no sabía y luego tiene dudas Así que lo cuento en un vídeo y ya está, voy a tomarme unas vacaciones ahora durante el mes de septiembre Hace un montón que quiero tomarme unas vacaciones así, decentes, ¿no? Como Dios manda para descansar, recargar pilas, poder volver con nuevas ideas y todo eso Y durante el último año ha habido momentos que quería hacerlo, pero siempre me ha surgido algo y he acabado no haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado pensaba, bueno, cuando lleguemos a los 10 millones, por ejemplo, podría ser un buen momento Porque es como un milestone, ¿no? Un momento de celebración que llegamos a los 10 millones y me tomo un mesecito o dos de vacaciones Y así recupero, como digo, las pilas y tal Pero luego llegaron los 10 millones y me lo estaba pasando tan bien Estábamos en pleno apogeo con Karmaland, con los directos, con no sé qué Y dije, no, ahora no puedo tomarme vacaciones y me lo estoy pasando como un enano Aquí con todos estos jugando, con no sé qué, con no sé cuál Así que no lo hice Y pasaban los meses y decidí, mira, tío, no puedo seguir así Tengo que decidir un momento en el que tomarme las vacaciones y tomármelas Y ya está, pase lo que pase Estemos o no con Karmaland, ocurra no sé qué o no sé cuál Me tomo las vacaciones y ya está Y decidí que ese mes iba a ser septiembre Así que me estáis escuchando en los directos durante junio, julio, agosto Diciendo, en septiembre me tomo vacaciones, en septiembre me tomo vacaciones Y ha llegado el momento Tengo muchas ganas, ya os digo No solo por descansar, sino también porque suele ser en los momentos en los que no estoy trabajando Cuando se me ocurren las mejores ideas para el contenido que va a venir en unos meses No sé si es quizá porque pones el cerebro en modo reposo En lugar de tener que estar constantemente ideando cosas para los vídeos de todos los días Para los directos, tal cual, tal cual Y entonces ese es el momento en el que el cerebro decide decirte Tengo una idea para ti Se me ha ocurrido esto Mira esto otro Que acabo de pensar Y entonces es cuando se me suelen ocurrir ideas muy buenas Para lo que vamos a hacer, como digo, en los siguientes vídeos En los directos y todo eso Así que tengo muchas ganas por todos esos motivos Es cierto, os voy a echar muchísimo de menos Porque, como he venido diciendo durante muchos meses Estoy disfrutando muchísimo de los directos de variedad Del contenido ahora mismo He empezado a subir vídeos muy distintos también Muy editados, muy divertidos Muy graciosos En los que me lo paso muy bien Así que creo que eso es un poco la dirección en la que vamos a ir Cuando vuelva de vacaciones A ese tipo de contenido más Como digo, os voy a echar de menos Team Luzu Espero que estéis bien este mes Pero ya veréis que se va a pasar muy rápido Espero que para mí no Porque voy a estar de vacaciones Mierda, espero que no se me pase rápido Porque entonces va a acabar el video Y voy a decir, no Quiero otro mes A la mierda Os quedáis esperando No, por favor Que os mando un abrazo gigante Os quiero un montón a todos Recordad Nuevo merch En la descripción Para que todos estemos uniformados Cuando volvamos de vacaciones Y nos vemos Muy pronto A esparcerse Beches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!